Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, soy Jesús Entrenador Pokémon y en esta ocasión hablaré de Kamen Rider Build, es el título de la temporada 28 de la franquicia Kamen Rider, producida por Toyin Company y emitida en Tebarashi desde el 3 de septiembre del 2017 hasta el 26 de agosto del 2018, con santo de 49 capítulos y 3 películas, esta caposa la última temporada en ser emitida durante la era G6, en su totalidad esta temporada usa dos esloganes, las leches de la victoria han sido decididas y bien, comenzamos con el experimento, la temática es la guerra y la ciencia Historia Hace 10 años durante una expedición a Marte, un misterioso artefacto conocido como la caja de Pandora fue hallado en unas extrañas ruinas, cuando el hecho artefacto fue traído a la tierra provocó la creación de gigantescos muros que dividieron a Japón en tres regiones, Toto Este, Seito Oeste y Hokuto Norte, para hacer frente a esta catástrofe el gobierno de Toto recluta al joven prodigio de física llamado Kiryu Sento para ayudar a resolver el enigma que encerra la caja de Pandora y poder derribar los muros, sin embargo, la caja de Pandora también atribuye la codicia de la malvada organización llamada Faust, quienes desean usarla para dar vida a unas criaturas conocidas como Smash, cuyo único fin es atormentar y causar dolor a la población, así pues Kiryu Sento se vale de su inteligencia para usar el cinturón, build driver y las food bottles, con las cuales puede recolectar la esencia orgánica de los Smash y así crear poderes, bueno, crear como más habilidades que tienen en sí una temática, pueden ser cohetes, animales y objetos, y cuando se combinan estas dos, una orgánica y una inorgánica, pueden crear la mejor combinación que aquí se llama Best Match, para transformarse en Kamen Rider Build. Personajes Kiryu Sento, Kamen Rider Build, es un joven científico que fue asignado para la misión de resolver el misterio de la caja de Pandora, aunque es experto en resolver problemas, hay uno que no puede resolver y es su vida, no sabe nada de su pasado ni de quien es, el único recuerdo que le queda es de que fue parte de unos experimentos para convertirlo en Smash, su inteligencia está a nivel de un genio y tiene la particularidad de que cuando se emociona y descubre algo interesante, un machín de su pelo se levanta, así de raro, Ryuga Banjo, Kamen Rider Cross, es un luchador de bots que fue acusado injustamente de asesinar a un científico, y fue enviado a la cárcel por 10 años, hasta que consiguió fugarse y Sento lo encuentra y le da refugio, ya que él cree que tiene la clave para descifrar su pasado. En mi opinión, es una de las series con mejor historia y narrativa, junto con su soundtrack, como temas como Build Up, Lady Victory, fue un edición muy valiente por parte de todo de tocar el tema de la guerra en la serie, y me gustó que se demostrara la amistad que dos reyes pueden llegar a tener, es reconocer que ahí sí se nota un poco de bromance entre los protagonistas, ya que uno apoyaba al otro y ya que al inicio los protagonistas se mostraron en un total desacuerdo, se notaba un contraste, pero como avanza la historia se nota que poco a poco ellos dos se están otorgando confianza. Y aquí, otra vez los villanos se dividen en sagas, lo cual, y se notaba que al final, el villano final movía a los planes a conveniencia del guion, o sea, como que, ah, ya la serie va a acabar, ¿qué podemos hacer para que se alargue un poquito más? El protagonista se nota cómo evoluciona cómo avanza la serie, por los eventos que van pasando, y por algo, y por las cosas que pasan, es mi rey favorito, ya que se nota que las cosas que hizo en la serie, sí le afectaron de cierta manera. La serie tiene una de las peleas más épicas y cardíacas de toda la franquicia, y como dije, el villano es uno de los, también, uno de los mejores de la serie, de toda la franquicia, se nota que es inteligente y alguien que odiarías cuando conoces su historia. En el apartado de los trajes de los Raiders, pues, me gustó el concepto de que, por ejemplo, puedes combinar poderes, por ejemplo, mi armadura favorita de esta temporada es Panda Rocket, o sea, tengo su tono de notificación en el teléfono, pero, bueno, lo malo es que no se aprovechen esos poderes, ya que hay algunos que casi solo tienen una aparición, y ya. Y ahí, y en el apartado de enemigos, los trajes que tienen, algunas veces son recolores. Pero, bueno, en conclusión, Carmen Redville es una serie increíble, con momentos cardíacos y tristes, divertidos y emotivos, el CGI se notó que mejoró mucho a comparación de Ed Seid, pero su defecto es que la serie al inicio inicia muy lento, y como dije, hay power-ups que son olvidados, y es una lástima, ya que este Raider tiene un montón de power-ups, o sea, tiene un montón de combinaciones, pero eso no lo hace menos, en mi opinión te la recomiendo si es que quieres entrar en la franquicia, es el mejor inicio que te puedo yo ofrecer, pues, no, decir que es la mejor serie con la cual iniciar en la franquicia, pero, bueno, esa es mi opinión, ahí tú decide con cuál de estas series que te he recomendado puedes entrar en la franquicia. Si es un entrenador Pokémon, ven Pokémon, chaito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!